Cada blanco de mi mente se vuelve color coberte El deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por mi senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me lleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que sepa Oh, oh, oh Jugando con el viento Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días de mi Dios Déjame muy bien los labios, que lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me debes y hasta el cielo me enamora Que de mi sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me debes y hasta el cielo me enamora Que de mi sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Volando por el viento